Hay una crisis de atención médica en los Estados Unidos. En su centro está HCA Healthcare, con un nivel de personal 30% por debajo del promedio nacional, cucarachas en el quirófano, 1,800 millones de dólares en presunto fraude a Medicare, peticiones de intervención federal en el Congreso, precios el doble que la competencia, facturación sorpresa devastadora, la seguridad de los pacientes está en juego. Detenga la crisis, únase a nosotros. Pagado por SEIU Healthcare.